Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Umidigi A3. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña cuentas, aquí pulsamos añadir cuenta y Google, esperamos un poquito. Aquí iniciamos sesión, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente e introducimos la contraseña, pulsamos siguiente, aquí pulsamos acepto, ahora pulsamos más y aceptar y ya está, como ves la cuenta ya está añadida, se encuentra aquí. Para eliminarla del dispositivo hay que simplemente pulsar el correo, pulsar quitar cuenta, confirmar aquí, pulsar aceptar, introducir nuestro código de acceso y ya está, como ves la cuenta ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.